Por favor responde mi llamada Sé que es tarde y debes estar cansada Pero es que es ahora o nunca más Perdona la hora, atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Oh Oh No Eh Eh Fida Mía Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte Que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga Ella tiene una manera de mirar mis ojos, que en mi despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo, que me deja loco, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie, un caso serio Una niosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más, una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella, ay me gusta verla, haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero, me hace prisionero, loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie, un caso serio Una niosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una niosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Una niosa, una loca, una hechicera, ella es de más Y cuando besa mi boca, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más Y cuando besa mi boca, ella se entrega entera, por Dios ella es de más Y cuando besa mi boca, ella es de más Y cuando besa mi boca, ella es de más Y cuando besa mi boca, ella es de más Le pido que lea otra vez Estas manos que ya se ven Llenas de vacíos porque ya se vuelven Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Solo para ti Gitana ¡Vida mía! Gitana, me hablaba usted de ella Me dijo que el destino me la traería Y que un nuevo camino me llevaría Gitana Porque no me dijo que un día se iría y que Solo dejaría huellas en mi piel Gitana, le pido que lea otra vez Estas manos que ya se ven Llenas de vacíos porque ya se vuelven Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Gitana De encontrar mi abrazo que le extraña ¡Este! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? ¿Quién te llevará al desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando tus flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente Y ese grito de locura que explota el rex arriba Oye Lucas, mira, 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 ven No lo querías hacer, pero ahora sí La vueltita Venga, 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 venga Te obliga Dice ¿Quién te Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti? Y hoy te vas, pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente y la gente va a cantar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Empezas con él, me has de comparar, no creo ser mejor, muy diferente nada más Muchas, muchas gracias, muy buenas noches a todos Arrancamos Vida mía Para ti Solo para ti Lucas Maldito Cupido, le dispara el corazón a quemarropa Ay Cupido Criminal, sin piedad, criminal, dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesional En hacerme mal En coma está mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco, agoniza y que dolor Dispara sin piedad Y a mi alma vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido, agoniza por amor Dispara sin piedad Y a mi alma vas a matar Ay corazón Ay corazón Sentimiento y pasión Para ti Vida mía Maldito Cupido Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesional En hacerme mal En hacerme mal En coma está mi alma Al quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco, agoniza y que dolor Dispara sin piedad Y a mi alma vas a matar Al quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido, agoniza por amor Dispara sin piedad Y a mi alma vas a matar Y a mi alma vas a matar La viola En la pobre Dispara sin piedad Y a mi alma vas a matar Dispara sin piedad Y a mi alma vas a matar Maldito Cupido Mienteme Y yo miento que te creo Mienteme Y yo sigo con el juego Y pide a gritos auxilio Esta historia de amor La viola Enamorada Por rutina me levanto en la mañana Prendo la luz de la sala Y veo que ya no estás Tempranito te marchaste Pa' no verme Te hiciste la indiferente Y ya ni un beso me das Aunque yo sé muy bien Que ya no me querés Y ya no pesa el pasado en la historia Y ya nos cuesta encontrar en memorias De las cosas lindas vividas Algo que motive a seguir Mienteme Y yo miento que te creo Mienteme Y yo sigo con el juego Y pide a gritos auxilio Esta historia de amor Mienteme Y yo miento que te creo Mienteme La verdad Hoy tengo miedo Como sostengo este amor Si ya no es de los dos Por rutina me levanto en la mañana Prendo la luz de la sala Y veo que ya no estás Tempranito te marchaste Pa' no verme Por rutina me levanto en la mañana Miénteme Y yo miento que te creo Miénteme La verdad Hoy tengo miedo Como sostengo este amor Si ya no es de los dos Miénteme Miénteme Hoy pide a gritos auxilio Esta historia de amor Miénteme Y yo miento que te creo Miénteme La verdad Hoy tengo miedo Como sostengo este amor Si ya no es de los dos Miénteme Vida mía Siempre Con sentimiento Yo te alejimo Me oíste tú Yo viví una ilusión El vacío que dejaste en mí Maltrató mi corazón No te importó Ni mi soledad Todo se termina aquí Será triste la noche sin ti Pero debe ser así No te importa lo que hagas No siento amor cuando me abrazas Sin destino ahora yo me voy Voy buscando un nuevo amor Y cuando al despertar No me encuentres Tú verás Que mi vida no depende de ti No ya no Y sin tu amor Yo sé que puedo seguir Y cuando al despertar No me encuentres Tú verás Que mi vida no depende de ti No ya no Y sin tu amor Yo sé que puedo seguir De ti solo recordaré Como todo comenzó Comenzó Eres el amor Que siempre soñé Me engañé Nuestro amor se terminó Terminó Nuestro amor se terminó Terminó Nuestro amor se terminó Terminó Sentimiento Creo que tú nunca entendiste Que cuando el amor se acaba De verdad no existió Sigue tu camino Que yo seguiré con el mío Creo que aún no entendiste Que se terminó el amor Y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más Pues no te va a gustar Lo que tú vas a encontrar Porque verás Seré feliz con un amor Pero contigo jamás Aguanta corazón Sentimiento y pasión Creo que tú nunca entendiste Que cuando el amor se acaba De verdad no existió Sigue tu camino Que yo seguiré con el mío Creo que aún no entendiste Que se terminó el amor Y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más Pues no te va a gustar Lo que tú vas a encontrar Porque verás Seré feliz con un amor Pero contigo jamás Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y cómo es él ¿En qué lugar se enamoró De ti? De dónde es ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo De mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien Ese vestido Bril Sonríele Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Ay, perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él ¿En qué lugar se enamoró De ti? De dónde es ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo De mi vida? Es un ladrón Oh Que me ha robado Todo Todo ¡Venga, mía! A que no, no te da No te animas Es muy fácil jugar a escondidas A dos puntas mentiras suicidas A que no, no te da No te animas A encarar hoy conmigo una vida Ser segundo solo me lastima A que no, no te da Le dices hoy a Dios Tú no, amor Me das tu corazón Solo vos y yo A que no, no te da A que no, no te da A que no, tú no, amor Le dices hoy a Dios Tú no, amor Con mis ropa Con mis ropa es mi perro y mi amor para vos A que no, no te da A que no, no, no te da Siempre enamorada La viola Aguanta corazón Sentimiento y pasión A que no, no te da A que no, no te da No te animas A encarar hoy conmigo una vida Ser segundo solo me lastima A que no Tú no, amor Le dices hoy a Dios Tú no, amor Me das tu corazón Solo vos y yo A que no Tú no, amor Le dices hoy a Dios Tú no, amor Me das tu corazón Solo vos y yo A que no salís corriendo No salís diciendo Espérame un momento En media hora vuelvo amor Con mis ropa es mi perro Y mi amor para vos A que no salís corriendo No salís diciendo Espérame un momento En media hora vuelvo amor Con mis ropa es mi perro Y mi amor para vos A que no A que no A que no A que no, amor Dime si te animas A que no, amor Corre y sin mentiras Dile que hoy Te vas de su vida Aqueno amor, dime si te animas Aqueno amor, corres y mentiras Dile que hoy debas de su vida Aqueno amor, aqueno Aqueno amor, no salís corriendo No salís diciendo espérame un momento En media hora vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos A que no salís corriendo, no salís diciendo Espérame un momento, en media hora vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos A que no, a que no A que no, no te da, no te animas Es muy fácil jugar, es conmigas A dos puntas mentiras suicidas Todo bien Acepto el desgaste, quizás la rutina no le hace bien A esta historia de amor que era fuego y pasión puede ser Nos falta coraje y sobran temores que no hacen ver Que el hielo que hoy cubre tu corazón Y yo, no sé Que camino tomar, si me voy o me quedo acá Y yo, hoy sé Que regalas a esta cama el frío que hace mal Hielo y soledad Bajo cero, le falta verano Y me muero, le falta verano Y me muero, le falta verano Siento el hielo, bajo cero Aguanta corazón Aguanta corazón Sentimiento y pasión A la voz Todo bien Acepto el desgaste, quizás la rutina no le hace bien A esta historia de amor que era fuego y soledad A esta historia de amor que era fuego y pasión puede ser Nos falta coraje y sobran temores que no hacen ver El hielo que hoy cubre tu corazón Y yo, no sé Que camino tomar, si me voy o me quedo acá Y yo, hoy sé Que regalas a esta cama el frío que hace mal Hielo y soledad Bajo cero, le faltan veranos en tu corazón Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor Y me muero, siento el hielo de tu amor Bajo cero, le faltan veranos en tu corazón Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor Y me muero, siento el hielo de tu amor Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor Y me muero, siento el hielo de tu amor Bajo cero, le faltan veranos en tu corazón Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor Y me muero, sábanas tan frías, noches sin calor Y me muero, siento el hielo de tu corazón Y me muero, siento el hielo bajo cero Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor Vida mía Sentimiento Sube Solo para ti Cadera, cadera Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro 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 por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Sube 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 Bueno Lloro 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 Por quererte Por amarte y por desearte Lloro Por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Bueno Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, cariño Ay, cariño Ay, cariño Me abandones Yo te di el oro del sol La plata de la luna Con las estrellas dibujé tu cielo En la línea del tiempo El destino escribió Con letras doradas Tú y yo Por tanto tiempo esperaron encontrar a alguien así Que se encajara en los planes que un día hice para mí Tú y yo Dice Te diré Que en estas frases hay un poco de los dos Que no dejamos el ahora pasarlo Cuando te veo yo me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Tu sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es Amor Es el amor Sentimiento y pasión Y pasión, vida mía El cielo está cerrado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor Nunca más llovió en mí Cómo olvidar todas las noches que los dos Nos amábamos aquí No había luz, hacía frío Canta adelante la arena Canta, canta, canta Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Lleve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, lluvia, lluvia Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Esas noches que nos olvidan Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueño Locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios Me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi mar Y cuando me sabigo que yo se entregue entera Por Dios ella es de mar Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi mar Y cuando besa mi boca ella se entregue entera Por Dios donde están las palmas, ahora las palmas arriba Siempre Con sentimiento Aguanta corazón Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella Ay, me gusta verla Haciéndome un brillo fuerte, brilla como estrella Una diosa, una deuda, una loco, una hechicera Ella es de mí más y cuando besa mi boca ya se entrega entera Por Dios ella es de mí más Una cosa, una loca, una hechicera Ella es de mí más y cuando besa mi boca ya se entrega entera Ay por Dios ella es de mí más Ella es de mí más Y cuando besa mi boca ya se entrega entera Por Dios ella es de más Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti La viola Toda mi vida recibe Siempre un sentimiento Lucas Para ti Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me beso a Dios Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Cada vez más Cada vez más Enhumorada Enhumorada Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me beso a Dios Cinco minutos y nada Solo Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te vayas No te pido de rodillas No me beso a Dios No me beso a Dios Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me beso a Dios Cinco minutos Cinco minutos Nada más Vida mía Siempre Con sentimiento Para ti Solo para ti Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la atención Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós 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 Enamorada Sentimiento y pasión Para vos Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la atención Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós 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 Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta Me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta Con un nudo en la garganta Me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta En la garganta Me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós ¡Vida mía! Por favor responde mi llamada, sé que es tarde y debes estar cansada Pero es que es ahora o nunca más, perdona la hora, atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte del juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca en la tuya la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya ¡Vida mía! Ay amiga no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte del juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca en la tuya la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca en la tuya la quiero encontrar Mi boca en la tuya la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu amor ¡Vida mía! Siempre Con sentimiento Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no esté Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa La viola Siempre Enamorada Aguanta corazón Sentimiento y pasión Al final Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Y debo confesar Abrazar Mi alegría pasó Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa No pasa Necesito Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo No, no, no Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa Arrancamos Vida mía Para ti Solo para ti Lucas Maldito Cupido Le dispara el corazón a quemarropa Ay Cupido Criminal Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesional En hacerme mal En coma En coma está Mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza Y qué dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Vida mía Maldito Cupido Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesional Profesional En hacerme mal En coma está Mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza Y qué dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar La viola Enamorada Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Maldito Cupido Matías Matías Valdés Vida mía Me encanta Me encanta Esto de bailar con vos Y muero Cuando mi oído Susurra tu voz Mis ojos Mis ojos Entretenidos Con los tuyos La gente Dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron A un segundo de tus labios Tampoco se imaginan Que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita No me gusta bailarte lejos Después de tres canciones Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume Se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita Ya no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume Se quede por más de cien años Apretadito Sentimiento Valdés Dos y uno lugar Me encanta Esto de bailar con vos Y muero Cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos Entretenidos con los tuyos La gente Dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron A un segundo de tus labios Tampoco se imagina Que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita No me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume Se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita No me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume Se quede por más de cien años Me encanta Esto de bailar con vos Vida mía Maldito celular que no se cansa ¿Por qué metes así el dedo a la llaga? Lástima cada imagen ver su cara Tan linda, tan feliz Y yo en la nada Y hay Maldito celular que no se cansa Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Maldito celular que no se cansa Y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí Y yo sin ti Maldito celular que no se cansa Y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí Y yo sin ti Aguanta corazón Ay, ay Solo para ti Maldito celular que no se cansa Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ay, ay, ay Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Ay, ay, ay Maldito celular que no se cansa Y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí Y yo sin ti Maldito celular que no se cansa Y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí Y yo sin ti La viola Llora Llora Con sentimiento y pasión Maldito celular que no se cansa Y lastima Y lastima Mi vida Mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y la estima Ay, ay, mi vida Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa Maldito celular que no se cansa Me despertará con un beso en la mañana Dime quién te llevará al desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién regalando tus flores dirá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, veneroso que quede en ti Y creo fuiste feliz, veneroso que quede en ti Y hoy te vas, pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo seré mejor, fue diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo seré mejor, fue diferente en ese grito de locura que explota el ex arriba Seguimos público arriba todos Arriba, 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 arriba Eso es Oye Lucas, mira, mira, mira No lo querías hacer, pero ahora sí La voltita, ven Ven ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y hoy te vas creer, pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él como eso me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y la gente va a cantar Y hoy te vas, quizás con él, quizás con él Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Sabes con él, me has de comparar, no creo ser mejor, muy diferente nada más Vida mía Me enamoré, al oír tu voz, cerré los ojos y te imaginé, hablándome cosas de amor con sentimiento Suena la gran banda, suena, suena Taca, taca, taca Me enamoré, sin saber de ti, y esa sonrisa que suave se oyó Llegó a mi alma y a mí se quedó, como quisiera tenerte aquí Sintonizando en mi corazón, sintonizando en mi corazón Canta contigo y dice, háblame al oído Dedícame un poema, regálame tu voz Dime que tus sueños con que alguien que te escuche Te regalé una rosa, te declaré su amor Háblame al oído, suavecito, suavecito Que tu voz le da letra a esta dulce canción Si estás ahí, levanta la mano y vea un grito Cerré los ojos y te imaginé, hablándome cosas de amor Dulces palabras que yo escuché, en esa radio donde estabas vos En esa radio donde estabas vos Me enamoré, sin saber de ti, y esa sonrisa que suave se oyó Llegó a mi alma y a mí se quedó, como quisiera tenerte aquí Sintonizando en mi corazón ¿Lo vas a hacer conmigo o no? ¿Lo vas a hacer conmigo o no sentimiento? Háblame al oído, al oído, al oído Dedícame un poema, regálame tu voz Dime que tus sueñas con que alguien que te escuche Te regalé una rosa, te declaré suavecito Háblame al oído, suavecito, suavecito Que tu voz le da letra a esta dulce canción A esa donde están las palmas, mira arriba, suavecito Esto pide baile, esto pide baile Vamos a levantar esa mano y vamos a hacer palmas Vamos arriba, palma, 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 sí Palma, palma, palma Y ahora sí que se venga, ahora sí que se venga Un, dos, y un, dos, tres, vamos Más arriba, esa mano, palma, 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 hey, hey Fue por cañas que encontré en un rancho entre las sierras La moza fiel que canto yo Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza Mejor que el rosa era esa flor Cuando uno bailaba el acordeón Una maquilla limerada Y daban ganas de al baile entrar Yo le dije me permite Y ella dijo como guste Que un seré cumpleaños de la ciudad Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más Arriba, salada, arriba, vieja, hey A la vida me llevó Por campos desconocidos Llegó el olvido Todo llevó Acabé en Cegoyatí Y dormí por la frontera La brasileña me acompañó Ahora quiero recordar A la moza de ojos pardos En aquel rancho Blanco y azul Y dobló junto al fogón Y su fogata me alumbra Vivo en penumbra Vivo en penumbra Cargo mi cruz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más la luz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más la luz Más arriba esa palma Más arriba la palma Fiesta, fiesta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y bueno! ¡Año! 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 Con un nudo en la garganta Me voy Tragándome las lágrimas Voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Ay, 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 ay Aguanta corazón Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la atención Adiós Y tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Ay, 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 ay Porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós Yeah, tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Tienes razón, las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor, debemos conversar al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya las noches que no esté Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa La viola La viola Siempre Enamorada Aguanta corazón Sentimiento y pasión Al final Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya las noches que no esté Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Por más que ella me ha olvidado Por más que quiera Por más que quiera no hay manera De borrarte y largarme con cualquiera Yo sigo Yo sigo viendo ese coche Me quema Acabo bebiendo para variar Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que quiera no hay manera Por más que quiera ser duro Juro por Dios Juro por Dios que no hay manera Juro por Dios que no hay manera De no darte otra vez la vida entera Yo sigo viendo ese coche Yo sigo viendo ese coche Sacándonos del descampado Con aquellos cristales empañados Amortiguando el deseo De un par de desesperados Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada se hundido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que llame al olvido Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada se hundido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que llame al olvido Sentimiento Y pasión En el tren del olvido En el tren del olvido El tren del prophecial En el tren se hundido Mi confesión, antes de ti no fui un santo Te he pegado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, lanzaste el aire en la moneda Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Sentimiento y pasión Solo para ti Cuántas noches de pasión Cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú, lanzaste el aire en la moneda Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón No entendí lo que pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas en la moneda Cada una de tus balas en el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Disparo al corazón Escucha vida mía Cielo está cerrado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor Nunca más llovió en mí Olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí No había luz, hacía frío Y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan por favor Sentimiento El cielo está cerrado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor Nunca más llovió en mí Como olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí No había luz, no había luz No había luz, hacía frío Y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan por favor No había luz, no había luz, no había luz Los recuerdos que me abraza Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Aguanta corazón Sentimiento y pasión Para vos Miénteme No me dejes morir Miénteme No sigamos así Miénteme Porque el tiempo ha pasado Me falta el aire Me falta el aire Si tú no estás Esta noche No me dejes Oh Quédate a mi lado Con mentiras Miénteme Acerca del amor Que por mí Siente tu corazón Miente Dime Dime que tu vida Sin mí No existe Que jamás me dejará Solo y triste Porque el destino Lo quiso así Oh Miente Dime que tu amor Solo es para mí Que jamás pensaste Sin dejarme ir Sin dejarme ir Porque tú sabes Que vivo en ti Solo en ti Solo en ti Esta noche Esta noche Esta noche No me dejes Solo Quédate a mi lado Con mentiras Miente 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 Dime que tu vida Sin mí Sin mí Sin mí No existe Porque tú Porque tú sabes Yo te di Yo te di Con las estrellas dibujé tu cielo, en la línea del tiempo, el destino escribió, con letras doradas, tú y yo. Por tanto tiempo esperaba encontrar a la llena, sí, que se encajara en los planes que un día hice para mí, tú y yo. Te diré que en estas frases hay un poco de los dos, que no dejamos el ahora pasarlo, cuando te veo yo me siento tan completo. ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir, que mil palabras tienen poco que decir, y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo, eso es amor. Es el amor Sentimiento y pasión En la línea del tiempo, el destino escribió, con letras doradas, tú y yo. Por tanto tiempo esperaba encontrar a alguien así, que se encajara en los planes que un día hice para mí, tú y yo. Te diré que en estas frases hay un poco de los dos, que no dejamos el ahora pasarlo, cuando te veo yo me siento tan completo. ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir, que mil palabras tienen poco que decir, y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo, eso es amor. Es el amor Que en estas frases hay un poco de los dos, que no dejamos el ahora pasarlo, cuando te veo yo me siento tan completo. ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir, que mil palabras tienen poco que decir, y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo, eso es amor. Es el amor Es el amor Es el amor 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 Parece mentira, mira como el tiempo Pasa tan deprisa en un mismo momento Hoy tus alas piden nuevos cielos Lo que no pasa es este amor que por ti siento Hija mía veo como vas creciendo Tan hermosa por fuera y por dentro Cuesta un poco ver que ya Aquella niña hoy pasó le da A una nueva flor con sueños que Ya son propios de mujer La flor de mi vida amada hija mía La que el verbo amar me enseñó desde el día Que su primer llanto afirmó que podía Sentir puro amor y querer sin medida La flor de mi vida Música Música Parece mentira, mira como el tiempo Pasa tan deprisa en un mismo momento Música 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 Verás como Dios puso su mejor empeño Para transformar en realidad mi sueño De verte crecer para emprender tu vuelo Música 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 Cuesta un poco ver que ya Música Música Aquella niña hoy pasó le da Música A una nueva flor con sueños que Música Música Ya son propios de mujer Música La flor de mi vida amada, hija mía La que el verbo amar me enseñó desde el día Que su primer llanto afirmó que podía Sentir puro amor y querer sin medida La flor de mi vida La flor de mi vida amada, hija mía La que el verbo amar me enseñó desde el día Que su primer llanto afirmó que podía Sentir puro amor y querer sin medida La flor de mi vida Parece mentira, mira como el tiempo Pasa tan deprisa en un mismo momento Sentimiento Pasas tan cerquita de mí Que está en mi ropa tu perfume Vivo soñando que estás aquí Claro, si en realidad nunca te tuve Y otra vez Sentimiento Paso y pasión Aguanta corazón Pasas tan cerquita de mí Que está en mi ropa tu perfume Vivo soñando que estás aquí Y en realidad nunca te tuve Me está pasando que cada vez Me siento más vivo durmiendo Me quiero saltear el proceso De esta charla hasta tus besos Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Oh no, oh no, oh no Yo quiero que sea real Dame la exclusividad Solo para ti Me está pasando que cada vez Me siento más vivo durmiendo Me quiero saltear el proceso De esta charla hasta tus besos Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Oh no, oh no Yo quiero que sea real Oh no, oh no Dame la exclusividad Oh no, oh no, oh no Yo quiero que sea real Oh no, oh no, oh no Dame la exclusividad Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Oh no, oh no, oh no, oh no Yo quiero que sea real Oh no, oh no, oh no Dame la exclusividad Oh, 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 oh Yeah, oh, 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 oh No, oh, 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 oh no Gracias por ver el video.